Hola, buenas tardes. Yo soy Guido Millozzi. Muchas gracias por la invitación en este evento en Madrid. Ya estoy pero en Valderrama donde esta semana se juega un torneo muy importante de European Tour. Y bueno, cómo no acordarse de la Reder Cup del año 97 aquí en Valderrama con capitán severiano Ballesteros y donde ganó claramente la Europa contra el team americano. Y quiero decirle muchas gracias al ambasador italiano Riccardo Guarilla y a la Federación Italiana Golf que hacen lo máximo para hacer crecer este evento muy importante, la Reder Cup y también la Federación Española que hace un trabajo muy bueno también para el golf en su país. Y bueno, yo personalmente daré lo máximo para ser dentro del equipo y bueno, a ver si la Copa Raider vuelve en Europa. Y gracias otra vez y que va bien la tarde a vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.